Hola que tal amigos, si ya no me encanta, me gusta informática español, viernes de nueva clase y novedo principalmente estudiantes, padres de familia, en educación básica, docentes pues como sabrán, este viernes 17 de junio no habrá clases el día de mañana viernes no habrá clases, marca descarga administrativa pero que es la descarga administrativa y es un punto clave para saber si ya se está terminando el ciclo, si ya te están evaluando como alumno y aquí en esta infografía lo describe a la perfección es el día en que los maestros del país realizan la revisión de exámenes recuerden que estas últimas dos semanas, esta última semana ya estuvieron llevando las evaluaciones finales del tercer trimestre y se vacían las calificaciones, en este caso preescolar primaria son el propio docente grupo que la sube al sistema de las calificaciones para el llenado de las boletas y en secundaria pues acostumbra más que nada de que se pasan a la administrativa en los registros ya sea físicos y digitales o ambos y ya el personal administrativo o secretarias la suben entonces ya después de esta fecha pues prácticamente todos los estudiantes están evaluados con más los estudiantes de tercero de secundaria y de sexto de primaria que van a cambiar de nivel dentro de la propia educación básica entonces pues es la razón de que no hay clases, las fechas de dicha descarga pues la mayoría de la paso fueron el viernes 12 de noviembre también fue el viernes 18 de marzo y esta fecha en el calendario federal bueno todavía queda descarga administrativa para el viernes 29 de julio en el que los calendarios estatales pues varía 19 de julio será en el caso de Tamaulipas en otros estados por ahí será el 8 o el 15 ya se varía, estaré haciendo un video para ver las fechas en que se esté terminando el calendario escolar en cada uno de los 32 estados porque de hecho también es probable que varios estados adelanten ese término del ciclo escolar debido a situaciones, quinta ola de contagios COVID en algunos estados como Nueva León que está escaseando el agua otros detalles, lluvias también debido a ciertos fenómenos naturales entonces es probable que en próximos días se estén adelantando ya esas vacaciones de verano al menos para los estudiantes es la razón básicamente porque el día de mañana, viernes 17 de junio no hay clases de descarga administrativa te estarán evaluando, te estarán dando las calificaciones ya para ir juntando tu calificación final de tu grado escolar o también de el nivel educativo si sales de preescolar, primario y secundario que tengan un excelente día, hasta el próximo video